Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Regionales. Sin pacientes, el área COVID-19 del Hospital Central de San Cristóbal. La noticia alentadora llama a mantener el cuidado preventivo. Hoy es viernes de Dolores. Comienza la Semana Santa. Es un día que está pensado para consolar a la Virgen María, Madre de Jesús. Activan plan de cisternas de agua potable en Cuenca del Chama, en Mérida. Mientras, restablecen el servicio afectado por las precipitaciones. La delincuencia se ha llevado hasta las sillas del Liceo Cándido Mesa, en Barinitas. El cual se enfrenta a un reinicio de actividades en pésimas condiciones. Nacionales. Inició plan de seguridad por los días de azueto. Se busca resguardar la seguridad de los viajeros durante la temporada. Internacionales. Suspenden a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por invadir Ucrania, que pide armas para resistir. Deportes. Colombia y Paraguay inauguran Copa América Femenina 2022 el 8 de julio en Cali, Colombia. Sucesos. Señalan al ELN de muerte de venezolana secuestrada en Ureña la noche del sábado. Presumen que se negó a pagar vacuna. Amplíe estas informaciones en la edición impresa de Diario La Nación de este viernes 8 de abril. Para el enlace radial informativo de Venezuela, Juliana Ruiz. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.